Israel, el amor es real Y ahora el remordimiento y la culpa por dentro Por los errores que cometí Es liarte, la esa perla me hace a clopo A clopo Te vi, en sus tazos te vi Y no me daba cuenta de cuánto te quise hasta que te perdí Ni tisarré al lado, si te que haении que te perdí Todé, Todé, Todé Oh-oh-oh-oh Probablemente en el mismo lugar El remordimiento y la culpa por dentro Te vi, en sus tazos te vi En sus tazos te vi, en sus tazos te vi Todé como el remordimiento y la culpa por dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero dejarte ir, no quiero dejarte ir Y hoy comprendí que perdí cuando en sus brazos salí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!